La oposición venezolana se aseguró 110 diputados en el Parlamento contra 55 obtenidos por el oficialismo socialista. Con ese número de escaños, el bloque opositor supera la mayoría calificada de los tres quintos. Dicha representación le permite remover ministros y al vicepresidente, así como a los integrantes del Consejo Electoral, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. La mesa de la Unidad Democrática había asegurado más temprano en rueda de prensa haber obtenido 112 curules, que le darían la mayoría de dos tercios con aún más poder. Todavía restan dos bancas por adjudicarse.